que se volvía todo un caos pero funcionaba al final terminaba entendiendo y lo hacía bien elegí vivir mi experiencia en Gold Coast porque bueno como te decía yo quiero hacer guardavidas quiero trabajar en el mar quiero ayudar a la gente y trabajar divirtiéndome y Gold Coast me ofrece eso entonces esta ciudad costera con 50 kilómetros o más de playa con muchas posibilidades de trabajar en el mar fue la principal lo segundo el clima básicamente comprobé que acá no hace casi nada de frío que hay muchísimo sol con un traje ni a frente y vas a la playa tranquilamente cualquier época del año incluso en invierno bueno para mí no es difícil conseguir el visado hay que cumplir ciertos requisitos pero una vez que los cumplís se hace relativamente fácil y rápido y bueno yo tengo la visa de estudios que es la student visa y me encanta porque yo vine a estudiar inglés es una visa que te permite estudiar se hay capacitados de hacer otros cursos y bueno se hay profesionalizando estoy estudiando inglés un curso de seis meses estoy estudiando en Pacific English Study y me encanta porque me queda en Surfer Paradise donde yo vivo tiene tres campus eso es increíble ahora mismo estoy en el campus 3 que es el nuevo y el Pacific English cuenta con un montón de cosas como por ejemplo muy buenos profesores me parece increíble la calidad y la amabilidad con la que tienen para explicarte las cosas sí absolutamente la verdad que el equipo de Dingos tiene una calidad humana muy muy grande hace muchísimas actividades para que los estudiantes nos podamos conocer y sentirnos cómodos en la ciudad y eso es importantísimo fue a César que fue lo que soñé mucho tiempo y que me explicaba cómo subirme la tabla cómo remar y cómo y todo en inglés y yo no sabía las palabras técnicas tipo remar y cosas que era como que se volvía todo un caos pero funcionaba al final le terminaba entendiendo y lo hacía bien y nada nunca pensé que iba a hacer surf y iba a ser tan tan fácil y y y y y y y y